Música Oye mire, aprovechando que estamos haciendo gimnasia Venimos, no solo para asegurarme sino también para que nos den unos tips de cómo defenderse y conocer si me suelto a salir con alguna persona que era que era engañada Ok, bueno, fíjate Gerardo Es que, ¿qué crees? Tengo un, este, ¿cómo se puede decir? Alguien que lo puede enseñar Y bueno, vamos a hacer un tip Alguna vez tu mamá te dijo No metas la mano Lo querías comer Lo querías hacer No, no, ya que es el lugar Ok, ya que es el lugar Imagínate, yo pongo mi mano aquí No metes la mano No metes la mano. Entonces, si yo la quiero agarrar... Pero... Agarras. 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 No metas la mano. Agarras. Pa, pa. Entonces, voy a tratar de... Una agresión contrarrestar. Si quieren agarrar o si quieren agarrar. O si quieren meter mano. O si quieren meter mano. Exacto. Entonces, no dejes que te metes la mano. Entonces, primero. Uno aquí. La mano es aquí. Para no meter la mano. Ese sería el primer punto. Uno. Dos. Siempre mantenemos la distancia. Tienen que tener un distancia. Para medir. Esa es la distancia para tener la mano. ¿Verdad? Para medir. 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 Entonces, mientras acercamos. Yo quiero agarrar. Eso. Siempre lo voy a matar. Siempre lo voy a matar. Esta parte. Esta fácil. ¿Verdad? Pero lo vamos a hacer. Otro. Donde. No sé si les ha tocado. Que mamá les daba un chanclazo. Alguien mejor. Este. Gol. Este es este. Pues tengo que usar en tus brazos. Un chanclazo. Es un chanclazo. Un sanclazo. Entonces, ella me quiere agarrar y me pone así la mano, uno, dos, entonces, uno, dos, uno, dos, salta, uno, dos, pa, pa, pasa, 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 pasa. Entonces, siempre tenemos que mantener distancia, tengo distancia, uno, dos, tienes que, no me debemos de acercar a ella, o sea, si yo estoy cerca de ella, ya tengo razón, entonces tienes que mantener distancia, entonces, saca, dos, dos, tres, chanclazo, recuerdo como más, chanclazo y sartenazo, chanclazo, eso, voy para allá, ok, acá, más o menos, va, a ver tú, eso, mira, ah, no, 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 a columnas Exacto, exacto, así, si les gustó, compartanlo, comentenlo, denle like, la verdad es que nos les agradezco mucho, les deseamos que tengan un excelente día.